¡Suscríbete al canal! O 25.2, nuestra señal internacional, por supuesto, con los mejores canales del mundo. Ahí está, ¿me escucho? ¿Me escucho o no me escucho? Equipo, díganme sí o no. ¿Sí o no? Sí. Ahí, ahí estoy. Ya, ahí sí, pues ya tienes que avisarme nomás, pusimos envío, cosas que pasan. Ya, chiquillos, estamos con otros invitados porque el arte, la cultura, el circo también tiene un espacio acá en Ikeke Televisión. Mira, está más contento que... Pero con dos colas. Ya, mire, fíjense que está acá, nos acompañan dos, Jorge, Jorge Soto y Jorge Silva, que nos vienen a hablar del evento Poblarte que se va a realizar este 20 de enero. ¿Cómo están, chiquillos? Gusto de tenerlo. ¡Oye, Arriba, cabrón! ¡Hola, hola, hola, hola! Oye, chiquillos, Poblarte está... A ver, apague primero, me apaga el celular lo primero, por favor. Pasa, 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 pasa. Los invitados, ya. Chiquillos, Poblarte se va a llevar a cabo este 20 de enero. Cuéntenme un poco, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿A quiénes van a beneficiar? ¿Quiénes son los invitados? Todos, por favor. ¡Oh, el Poblarte nace de una profunda reflexión de los Jorges de la Jorge. Ya. El Circo Tierra de Campeones es una organización que pertenece a la población Jorge Inostrosa. Ya. Y nosotros en algún minuto del año pasado pensábamos de que había que dejar de sacar al Circo Tierra de Campeones a presentarlo a otros lugares, a otras comunas, a otros espacios, porque la población Jorge Inostrosa tiene como uno, creemos nosotros, uno de los elementos fundantes de su identidad, el circo. Entonces dijimos, nuestro esfuerzo para el próximo año, para este año debe ser que la gente venga al circo a la población Jorge Inostrosa. Y fue así que un poco recogiendo la historia del Circo Tierra de Campeones, de las cosas que se han hecho en estos 20 años de historia, una historia interrumpida a veces, más continua en otros, y ahí venía, como todo, ¿no es cierto?, con lo que se puede. Esa historia tenía que ver también con los chiquillos de los semáforos, con nuestros amigos que hemos conocido en estos 20 años en el circo, con amigos de otras organizaciones y compañías, como los amigos de Ternomás, compañía de teatro de Circo en la Cuerda, etc. Y que había que reunir esa historia en un solo momento y en un solo lugar, que es la Jorge Inostrosa. Entonces de ahí nace esta idea de decir, patuvamente decimos nosotros, el circo tarapaqueño, el circo regional, nace en la Jorge Inostrosa y nosotros queremos reeditar ese mito y decir un poco, esta es la cuna del circo, la población Jorge Inostrosa. Así que lo que queremos no es llevar a nuestros artistas a un escenario glamoroso, queremos que la gente viva el glamor de estar en la población Jorge Inostrosa y cómo se manifiesta el arte de ser sencillo. Esa es la idea. Aparte la idea igual viene porque en sí no se veía como muchos encuentros relacionados con el circo. Entonces ahí viene la idea de buscar la forma, la instancia que este primer encuentro, o sea, yo creo que el segundo, que ya el circo de la Cuerda una vez hizo en Camancha un encuentro, pero queremos que este encuentro se vaya manifestando en diferentes poblaciones a través de los años. Ya, perfecto. ¿A quiénes vas a agrupar esto? ¿Qué es lo que va a poder ofrecer este poblarte? Partimos a las 12 del día, partimos con un tremendo taller, jornada más bien, más que taller, una jornada de muralismo circense, muralismo y grafiti circense. Ah, qué entretenido. Vamos a estar ahí, invitamos a todos los que quieran, hay una cantidad de pinturas, de latas, qué sé yo, para grafitear, para muralizar ese día, con motivos circense. Y para todos los artistas gráficos que están invitados. Pero por supuesto que toda la gente puede ir, toda la gente que quiera, ¿no es cierto?, que tenga interés en el grafiti con motivos circense, llevar sus pinturas, compartiremos lo que tenemos. Ah, está abierta, toda la comunidad. Sí, está abierta. El día es que toda la gente, de todas las poblaciones de Iquique, de todos los lugares, ¿no es cierto?, de alto auspicio, que quieran grafitear motivos circense el día sábado 20, ahí está su lugar en la población, en la población por finostrosa. ¡Pero, amigo! ¿Y qué otros talleres? A ver, para que la gente se entusione. Otro de la tarde, para todos los malabaristas, para todos los artistas circenses, callejeros, de tablado, como dicen por ahí en el Uruguay. Los semáforos, todos los chiquillos. Todos, ¿no es cierto?, van a poder participar de los campeonatos de malabarismo. Diferente tipo de técnicas relacionadas con lo que es malabarismo y también relacionado con lo que es la acrobacia. Ya, uy, qué bonito. Como resistencia, con cinco pelotas, siete pelotas. O sea, yo me salgo el sombrero con los malabaristas, yo te lo juro, intento con una mandarina, con tomate, nunca he podido, no me sale nada. Pero claro, es una cosa supongo que de práctica, pero es súper bonito el arte del circo, es tan mágico aparte, te invita a la imaginación, a expandir tu, no sé, tu pensamiento crítico también. Es todo un mundo el circo. Sí, en realidad lo que es el circo, la técnica que tiene en el circo es bien completa. Lo que es cuanto físico, psicológico, motricidad, desarrollo de la motricidad, también importante. Claro. Es súper completo, así que eso se puede decir en cuanto a lo que es el encuentro en sí. De las 16 horas hasta las 20 vamos a tener este torneo campeonato de trucos, de resistencia, de acrobacias, de malabarismo. Va a haber así como competencia, medirse. Se puede decir hasta como una olimpiada. Olimpiadas, van a haber interesantes premios para los participantes. Ah, qué bueno. Y nos van a acompañar también en ese minuto de la tarde, hay un espacio reservado para las amigas de Picnic de Palabras y de la Biblioteca Itinerante de Alto Piso, que nos van a acompañar así de las familias. La Janina Espínola, ¿no? Janina, acabamos de hablar con Janina hace unos minutos atrás para cerrar los últimos puntos. Sí, ella es bien motivada, le gusta el cuenta cuenta y todo el tema. Así que las familias pueden llevar a los niños, a las niñas. Eso, oye, me estoy dando cuenta que es un súper panorama para los más chicos también, para los más grandes. Vayan todos a partir de las 16 horas este 20 de enero. La Jorge Nostrosa es un lugar habitable, vivible, querible, amable. Sí. Y los vamos a estar esperando, no tengan miedo. Tantas cosas que dice la prensa, que dice la gente, los estigmas que existen sobre nuestra población. Nosotros vamos a estar ahí para esperarlos, para recibirlos, con cariño, para que la pasen bien. Y olvídense de los peligros que les han dicho, porque no existen. Y a las 20 horas está nuestra gala, ¿no es cierto?, con una variedad de shows. Ahí los artistas, se puede decir, los artistas ya van a presentar sus números en sí. Ahí se van a lucir. Oye, él, pero para todos. Y antes de la Varieté, va a comenzar, tenemos invitados también a los Laquitas, para ir mostrando ya música de nuestra, o sea, mostrar música con identidad, se puede decir, ya que van a ver igual gente de otro lado, hay hartos mochileros ahora en Iquique, acá en el verano. En esta época se van a ir llegando. Sería bueno mostrarles un poco lo que es nuestra música. Así que van a estar ahí los Laquitas. Oye, va a estar bien simpático. Me tinca, me tinca el panorama. El final de la Varieté, un espectacular grupo de cumbia. ¿Quién a ver a mí que me gusta la cumbia? Van a estar en un grupo de auspicio. Ah, qué bien. Se llama Los Parcela. Ya. Ellos mismos se ven voluntarios, se ofrecieron para ir a tocar a la... ¿Como cierre final? Sí, como cierre final. Así que si quieren bailar, si quieren pasarlo bien después del show, ahí van a estar Los Parcela también. Está para allá, pues está ahí. Es un día completo, se puede decir. O sea, tenemos de temprano para los niños, si usted quiere ir a la competencia, a la Limpiada de Maravares, también vaya la Varieté, van a cerrarla con cumbia, van a ir los Laquitos, o sea, un tremendo panorama para este 20 de enero, a partir de las 16 horas. Ahí, en el corazón de los Jorginostrosa, en la plaza. La Jorginostrosa Antártica Cordillera. Ya. Entonces, todos invitados, poblarte a desarrollarse entonces este 20 de enero, todos invitados, por supuesto. Chiquillos, le agradecemos que hayan venido. Es verdad lo que tú dices, Jorge. La Jorginostrosa es un lugar para querer, es habitable, es querible, es amable. La gente que convive ahí, hay mucha gente que rescatar. Hay mucha gente que es linda, que, o sea... Todos y todas. Todos. Yo, hacemos la invitación para que vaya a pasarlo bien este 20 de enero. ¿Qué día cae día? Sábado. Sábado. Este sábado, 20 de enero, lo esperamos en La Jorginostrosa. Los Jorges de La Jorginostrosa. Ya, chiquillos, cuídense, pues, que les vaya súper bien. Gracias. Ya, nos vamos, quédense aquí nomás, no se levanten. Nos vamos, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más y quique el día porque vienen más invitados, más que contarle. Así que, no se vayan, regresamos y volvemos. Mire ahí, nos vamos con el pendón del poblarte. Ahí está. Ahí está. Ya, chiquillos. Gracias, chiquillos. Ya. Ya, vamos.